Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría goza buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!